Inocentes siempre se llevan la peor parte, una menor de tan solo 4 años de edad está recluida en el hospital del niño luego de recibir un disparo en la cabeza y es que un intercambio de disparos también en Alcalde Díaz este fin de semana causó que una bala ingresara en la residencia donde se encontraba esta menor de edad Están las imágenes del padre momentos en que llegaba al hospital del niño con esta menor de edad con la herida de bala en la cabeza Gracias por ver el video